¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, ahora vamos a decorar el comedor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse Denle su comentario Y saludos para Sofía Maza Y Sofía Prédica Que siempre me comentan en mis videos Un beso muy grande Y un abrazo Muchas gracias por su apoyo ¡Bye!